¡Eh! ¡Imagen! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya un rato ya! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Escucha, hermano, no me estorbes que yo estoy con mi gente De un golpe yo te romperé los dientes Yo te gano la compi con mi gente Porque te vengo a ganar y de un golpe contundente ¡Ey! Que te calles, que me cuentas, primo Si yo creo que te derribo cuando entro improvisando ¿Qué pasa? Que no lo ves, es UFC Porque este es un fisco cantando A este tonto siempre dicen matenlo O por lo menos de la compi, sáquenlo Hermano, no me puedes Porque vas de Mayweather Pero siempre te tumban en cuadriláteros ¡Ey! En serio, pues muy bien es lo que traje Si yo creo que yo te pago ya el pasaje Yo soy Mayweather, siempre ya ganando Y este McGregor, empalmado en el pesaje Pero hermano, sabes que no pesas nada Y ahora mismo yo te exploto como si fuese granadas ¿Qué coño me dices? Mejor te espumas Yo soy un peso pluma y mi golpe te pesa toneladas ¡Ey! En serio, pues muy bien, mira tonto Sabes te desmonto porque me sueltas lo cítico Yo estoy en un rip de boxeo y creo que le pego Tanto al madero como al jodido político Al político, pero mejor si es pintas como el tonto ese Que ya lo has visto con sus pintas Hermano, y en serio me llamas tonto Que vienes anti-libretas solo pa' soltarme tinta ¡Última! ¡Eh! Mira de qué farda subnormal Te lo explico ya, chaval, que me han puesto aquí delante Oye, tú estás perdida, que los golpes de la vida Son duros y también sin guantes ¡Tiempo! ¡Ruidos, chavales! ¡Ruidos, chavales! ¡Ruidos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Jurado! ¿Lo tenéis? ¡No, madre! ¡Me lo dais en tres, dos, uno! ¡Se la lleva Aso! ¡Cuido para Zeta!